de la humanidad. Portal Hidalgo Radio presenta Grado treinta y tres. Un espacio que despertará tu curiosidad, tus miedos, tu conciencia. Grado treinta y tres. El espacio que te pone en contacto con especialistas de los grandes misterios de la humanidad. Salvador Mora, José Chávez, y un grupo de especialistas quedan con ustedes. Grado treinta y tres. Comienza. Grado treinta y tres. Muy buenas noches, muy buenas noches, amigos, la escucha, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Grado treinta y tres. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Morelia, Michoacán, México, para todo el planeta Tierra a través de www.portalhidalgo.com y a través de la red social en Facebook como Portal Hidalgo. Se abre la línea telefónica en cabina tres trece setenta y cuatro treinta y tres tres trece siete cuatro treinta y tres para todos sus comentarios, dudas, sugerencias. Recuerden, son sumamente importantes para todos nosotros, amigos, y esta noche vamos a tratar una temática sumamente especial en este inicio de semana, como lo son los hechizos y los contra hechizos, por lo que, amigos, iniciando en esta semana va a ser temáticas, como siempre tratamos en Grado treinta y tres, sumamente interesantes. Y a la vez, como todas las noches, es un gran gusto saludar al maestro José Chávez. Hola, ¿qué tal, Chávez? Muy buenas noches, buenas noches a usted, amigo Radio Escucha que nos está sintonizando aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, y la gente que nos está sintonizando en el interior de la república, gracias, gracias por estar en Grado treinta y tres, y la gente que nos está sintonizando en cualquier parte del mundo, en Sudamérica, en la Unión Americana, en Canadá, en fin, en España, toda esa gente que nos está sintonizando en cualquier otra parte del mundo. Gracias, gracias por estar por nosotros. Así es, maestro José Chávez, un gran saludo para todos ellos, y un gran agradecimiento. También, un gran saludo a nuestro productor ejecutivo, Efraín Rodríguez de Chubabil, y Brandon en Controles Técnicos, y a toda, toda la gente que siempre está por aquí en Portal Hidalgo, apoyando a Grado treinta y tres, y pues bueno, amigos, hoy vamos a iniciar con una cápsula especial precisamente de esta temática, como lo es, hechizos y contra hechizos, de nuestro compañero, el licenciado Francisco Javier Espinosa. Vamos a escuchar la cápsula y regresamos. Grado treinta y tres, presenta, licenciado Francisco Javier Espinosa. La magia no escapa a la dualidad del ser humano, al contrario, es un claro ejemplo de esta. Es la eterna lucha de lo positivo y lo negativo, de la luz y la obscuridad del yin y el yang. Son dos fuerzas que se trenzan y entrelazan en una lucha infinita, que busca el balance de esta fuerza misma, de este equilibrio en la naturaleza. Es así como hechiceros, brujas, chamanes, crean hechizos y contra hechizos. A ellos acuden personas que se ven afectadas por estas prácticas que buscan dañar a la parte más íntima de ellos, que es su espíritu. Para esto hay un sinfín de métodos que cada persona practicante de la magia desarrolla o duplica los métodos a través del tiempo y del espacio, a través del conocimiento antiguo y moderno. En esta lucha no sólo es importante la rapidez con que se actúa para defenderse de estas prácticas, sino también saber a quién se acude, ya que en los últimos tiempos, aquellos que se dedican como apostolado a ayudar a las personas, han visto que su profesión ha sido prostituida y denostada, haciendo que la gente caiga en manos de charlatanes, falsos practicantes de la magia, de la sabiduría antigua, que sólo abusan de la gente en los momentos más sensibles de sus vidas. Por eso el día de hoy, en la mesa de Grado 33, trataremos estos temas a fondo, con toda honestidad y con todo conocimiento de Cautsa, y con uno de los mejores exponentes en nuestra ciudad, como el Maestro Chávez. Regresamos, amigos, a Grado 33, después de escuchar esta excelente cápsula de hechizos y contrahechizos, realizada por nuestro compañero, el licenciado Francisco Javier Espinosa, a quien enviamos un afectuoso saludo, y como siempre, unas cápsulas de gran calidad. Maestro José Chávez, una temática que empezamos de lleno, sumamente interesante, hechizos y contrahechizos. Claro que sí, pues bueno, de antemano agradecerle a Francisco esta cápsula, una cápsula interesante, y con un mensaje profundo, y digo un mensaje profundo, ¿por qué? Porque efectivamente hoy en día es muy dado a que cualquier gente se diga curandera, se diga practicante de este mundo, que tiene que ver con las energías, o hay quienes le nombran con este mundo paranormal. Para hablar de hechizos, para hablar de rituales, se deben de seguir varios ejes, varios lineamientos, y para llegar a la práctica de los mismos, pues primeramente se tiene que hacer un análisis con mucha profundidad, con mucha precisión, para valorar qué tipo de hechizo realmente se debe de hacer para encantar, o dominar, o este, controlar o poder atraer aquel, aquella persona amada, aquella persona, este, con la cual se tiene el problema. Y para esto, lo primero que se tiene que hacer es, debemos de ser muy éticos, muy profesionales, ¿por qué éticos y profesionales? Porque debemos de respetar, precisamente, el estado en el cual se encuentra la gente que va en busca de ayuda, sea con uno, y en base a eso, este, pues ser, ser honestos en lo que puede dar cada reactivo, cada estudio según la obra o encantamiento que quieres manejar. Muchas veces no se requiere ni siquiera practicar muchas cosas, utilizar muchos elementos, cuando, este, en ocasiones, con cuestiones nada más de equilibrar ciertas energías, podemos tener los favores de la, de la otra persona. Pero, en otras ocasiones, sí es necesario meternos a una profundidad, y aquí, es necesario, amigo, escuche a usted, que nos está sintonizando, que se dé cuenta, primeramente, que magia es nada más existen dos, magia blanca, magia negra, existe una energía positiva, una energía negativa. Hay quienes dicen que, que existe la magia rosa, la magia roja, la magia verde, la magia naranja, y todo eso. Esas son mentiras, ¿estamos? Esas son mentiras, esa es, esa es comercialización, y, eh, yo en lo personal, como especialista, yo no estoy de acuerdo en ese, en ese tipo de inventos, porque eso es inventario, puedo trabajar con puros elementos rojos, puedo trabajar con puros elementos rosas, puedo trabajar con puros elementos de X color, sí, pero no tiene un, un fundamento. Recordemos que el inicio de la, de la creación y todo eso, eh, las velas y, y todo esto eran hechas por, por cera de, de, de abeja, o en ocasiones ni siquiera con cera, trabajábamos con ocote, sí, y te hablo porque yo en aquel momento todavía alcancé a trabajar este, cuestiones que, que tenía que ver con, con ocote, y que hacíamos mechones y todo eso, para poder trabajar y romar, y, y, y robarle el ser a la persona con la cual queríamos este, encantar, y, eh, te voy a hablar sobre una recetita que no te voy a hablar completa, eh, en una ocasión me piden un trabajo para, eh, controlar a una persona que ya había cometido ciertas, eh, situaciones negativas a, a varias, a varias personas, que los mandó a otro mundo, y que estaba muy inquieto y todo esto, y era bien sencillo de, de, de controlar, de, raspar un poco de pezuña de, 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 de mula, un poco de, de, de vellos de, de perro negro, la gaña de perro negro, este, un poco de pelusa también de gato, y se hacía un preparado, se bautizaba en nombre de aquella persona, y, y rápido se, se, se pudo controlar, y se decía incontrolable. Sumamente interesante, eh, maestro José, y pues, bueno, amigos, reiteramos, en esta temática del día de hoy, hechizos y contra hechizos, pues, qué mejor que un experto, un gran experto en estas temáticas, como es el maestro José Chávez, sea quien, pues, nos esté guiando en una temática, reitero, que no es de improvisados, que es realmente de, de conocimiento de causa, y qué mejor que sea el maestro José Chávez, quien esté comentándonos al respecto, y por ejemplo, maestro José, algo que también me, me viene a la mente, y estoy seguro a muchos amigos radioescuchas también, es, así como los hechizos, la cuestión de los contra hechizos, o defensa contra este tipo de, de situaciones, por llamarle así, hay en la posibilidad de contrarrestar cualquier tipo de hechizo, por difícil o fuerte que sea. Sí, 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 recordemos que el ser humano es, es energía, sí, positiva, negativa, lo primero que tienes que, que ver, es qué tipo de, de trabajo hicieron, por dónde lo empezaron a atacar, recordemos que el ser humano nada más tiene cinco partes, por dónde, este, adentrarse la, la brujería como tal, entonces, se tiene que localizar rápidamente la parte por donde fue enviado el trabajo, y sobre ese tenemos rápidamente que, que meter, este, barreras, tenemos que empezar a cortar esa, esa parte de energía. Por lo regular siempre se envían muertos oscuros, seres oscuros, para que nos ayuden a elaborar este tipo de, de daño y todo este tipo de cuestiones. Los elementos que lleva son precisamente elementos que nos van a ayudar para que se haga o se alcance más, más rápido. Así es, maestro José, y reitero, realmente el maestro José Chávez es un gran experto en este, en estas temáticas y muchas más, donde de primera mano, pues esto nos lleva a la reflexión de hasta qué punto podemos profundizar y realmente pues tocar con la debida objetividad, seriedad al respecto. En esto, también amigos, cabe hacer mención, a veces nos preguntamos y hacemos también extensiva la, el comentario, maestro José, que hay personas que a veces preguntan o tienen la duda de que dicen, bueno, es posible que, por ejemplo, tal vez no a mí en lo personal estén atacándome o haciendo algo, pero a un familiar, a un ser querido, cercano, sí. ¿Es posible a distancia poder quitar algo de este tipo de situaciones, maestro José? Sí, porque uno, o sea, con fotografía, con, con nombres, puedes tú trabajar, realmente no necesitas a la persona para poder enviarle un, un trabajo, sí. Este, vamos, para poder hacer un, un trabajo, a lo mejor necesitas únicamente un fetiche, sí, y sobre este fetiche tienes que bautizarlo, darle nombre, nombre a la persona con la cual vas a trabajar y ahí empiezas a manejar los elementales. ¿Qué tipo de elementales? Bueno, depende del trabajo que vas a elaborar, ¿estamos? Ya sea si vas a manejar alguna espina de, de nopal, este, qué efecto tiene una espina de nopal blanco o, o silvestre, qué efecto tiene un, una espina, este, de maguey, qué efecto tiene, o sea, cada uno de los, de los elementos tienen cierto, cierto poder, como cada uno de los huevos también tiene, tiene cierto poder, es decir, el huevo de gallina tiene un, un fundamento, el huevo de pato tiene otro, otro fundamento, todos son células, me queda claro, sí, pero para enfocar las, la sanación en las curaciones, este, tenemos que utilizar los elementos de diversas maneras, existen, este, aves, que nada más se arrastran, hay otras que, que, que sí, que sí vuelan, este, y dependiendo a todo eso, tenemos que, que hacer, este, las obras, y dependiendo del tipo de trabajo que vas a desarrollar. Así es, maestro José, pues, estamos en grado 33, amigos, tocando la temática al día de hoy, hechizos y contra hechizos, con total objetividad, seriedad, y sobre todo, profesionalismo, no le cambie, regresamos. Grado 33. Grado 33. Sí, sí. Y ahí mismo está Ileyemayá 2, en el local 39 y 40. Busca las ranitas de la suerte o llama a los teléfonos 317-9091-313-6522 y 317-8239. Ileyemayá. ¿Quieres construir tu casa, edificio, locales o cualquier tipo de construcción? ¿Quieres hacer un diseño de proyecto y no sabes a quién acudir? No te preocupes, no busques más. Aquí, con Salvador Mora, puedes hacer realidad tu sueño. Por favor, comunícate aquí a nuestro programa Grado 33 y también a nuestro teléfono celular 4431-408401. Y todo un equipo de diseñadores y de constructores estará a tu disposición para hacer realidad tu sueño de construcción. Y todo en Portugoro a un excelente precio. Aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad y suerte. Recuerde, solo en Ileyemayá, Plaza Comercial Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. No encuentras la luz en tu camino, tu vida está llena de problemas y Ileyemayá es la solución. José Chávez, santero mayor y gran maestro en lectura de cartas, tarot, caracol y coco. Limpias para recibir protección, bienestar, salud y abundancia todo el año. Plaza Capuchinas, número 34, planta baja. Ileyemayá, el camino a la felicidad. Te advierto, quienquiera que fuese, tú que deseas hundear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Dios, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos, regresamos amigos a Grado 33. El teléfono en cabina 313-7433. Y tenemos ya mensajes y saludos de Annalilia Paricio, María Alma Chávez, Pancho Madrigal, Gaena Rodríguez, Alejandro Rivera, Jiromi Sipna, Berta Alicia Cortés, Miguel Álvarez, Araceli Chávez Sosa, Luis José Hernández, Lina Elizabeth Contreras, Gemayde Martínez, Leyva Estela, Diego Isaías, Leti Fernández, Alfadalia Gómez, Alejandro Zúñiga, Gadigaf, Mariareli Chávez, Tony Rafael, Carmona, Onésimo Mendoza Herrera. Un gran saludo para ti, brother. Y pues, bueno, un gran agradecimiento a todos ustedes y a todas las personas que nos están sintonizando. Y realmente, amigos, pues en esta temática estamos partiendo desde las bases que se tienen que conocer, obviamente, porque son temáticas interesantes, pero a la vez que deben de tomarse con total profesionalismo, por lo que, Maestro José, ¿cuáles serían o cuáles podrían ser los elementos básicos para, por ejemplo, tratar de diagnosticar a una persona que quiera tener tanto una ayuda como que quiera enviar a alguna situación? ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, primeramente, hay que consultar. Hay que consultar a la persona a la cual está frente de ti solicitándote el apoyo y consultar precisamente a la persona a la cual se va a hacer el trabajo. Vamos, te voy a hablar un ejemplo. Por ejemplo, existe mucha gente que va en busca de algún trabajo de magia para acrecentar la suerte en sus negocios. Y muchas veces, Chava, los seres humanos llegamos a caminar por lugares extremadamente contaminados o muchas veces nos llegan a aventar polvos, nos llegan a aventar lociones, nos llegan a aventar tierras en nuestra casa y sin darnos cuenta, al salir las puertas, todo eso, llegamos a pisar este tipo de cosas y a partir de ahí agarramos rachas de mucha negatividad, es decir, donde le queremos apostar al destino, donde le queremos apostar a la suerte o a las mismas circunstancias de vida, el por qué nos está yendo mal y queremos justificarnos de alguna u otra manera, no prestándonos, inclusive hacernos una valoración, una exploración para ver qué es lo que realmente nos está atorando esto. Y te voy a dar un ejemplo rapidito. El agua de coco, el coco como tal, el fruto como tal del coco, es un elemento mágico y es un elemento mágico que te sirve para abrir caminos y con lavar los pies con este elemento te puede ayudar a destrabar muchas cuestiones o simplemente con la misma agua de coco, con un poco de aguardiente, un poco de miel, se rusea la entrada en la puerta de la casa y eso te refresca, te abre las puertas, te ayuda a equilibrar tu energía y empiezas a ver una suerte un poco mejor. Por decir un ejemplo hipotético. Otro ejemplo hipotético cuando, y es muy común, hoy más en día en hombres que en mujeres, y anteriormente era más en mujeres que en hombres, que el hombre va o la mujer va en busca de hacer algún amarre, un dominio para su pareja, ¿por qué? Porque han tenido una serie de problemas, bla, bla, se le fue de la casa y esto. ¿Qué es lo que se hace? ¿A qué estudiar a la persona a la cual se le va a hacer el trabajo? Si realmente es compatible hacer un amarre o un dominio para poderla jalar, bueno, pues tenemos que estudiar primeramente esa parte de qué tipo de elementos vamos a utilizar con aquella persona. No los mismos elementos, no los mismos amarres, ¿sí? Les sirven a todas las gentes, ¿sí? Muchas veces tenemos que refrescar, muchas veces tenemos que dominar, muchas veces tenemos que simplemente atar. Y te puedo decir, hay un amarre muy sencillo que se puede amarrar al pie de la pata de la cama de las personas, que se puede hacer con un calcetín o se puede hacer con cabello de la persona que se fue o se puede hacer inclusive con alguna ropa íntima. Y esto lleva algunos elementos, claro, fotografías, algunos alfileres, canelas, algunos listones, se hacen ciertos nudos, van a la pata de la cama y se hace alguna invocación a algún ser o alguna divinidad o algún muerto específicamente. Sumamente interesante, maestro José. Por ejemplo, ahí pueden surgir también dos preguntas. Una es, si las personas que realizan esto, si es, supongamos, aquí surgen, reitero, varios interrogantes, si hay alguna persona que le guste, valga la expresión, otra persona pero que ya esté comprometida y que quiera amarrarlo, ¿habría alguna consecuencia para la persona que lo hace? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si después de realizar esto, ¿cómo podría o qué tips se podrían dar, maestro José, para quitar este tipo de amarres? Bueno, la persona en la cual va a hacer el trabajo, si sabe abrir los canales y sabe cerrar bien los canales, no tiene ninguna consecuencia. ¿Dónde existen las consecuencias? Claro que existen consecuencias cuando no sabe la gente trabajar. Hoy en día creen que comprender una veladora, creen que comprender este, un, una, unas velas y meter canelita, meter azúcar, que son elementos para algunas otras obras interesantes. Con eso ya se está amarrado, ya se está trabajando la gente. Ese tipo de gente es la que tarde o temprano llega a tener cierta problemática. ¿Por qué? Porque no hace un trabajo específico. Para abrir un trabajo específico hay que abrir primeramente el canal, hay que bajar los elementos que se van a utilizar en el trabajo, hay que ir preguntando elemento por elemento, si es que lo lleva o no lo lleva, ¿sí? Hay que ir valorando con qué se va a empezar o con qué se va a amarrar específicamente, hay que ir valorando qué tipo de trabajo y con qué divinidad se va a hacer. Vamos, si lo vamos a hacer en magia negra, ¿sí? ¿Con qué tipo de muerto vamos a trabajar? No nada más es de hacer un amarre, meterlo en un frasco, ¿sí? Y llevarlo al cementerio o enrollarle un listón y llevarlo al cementerio, como mucha gente lo hace. Hasta para ir a un cementerio, hasta para ir a una tumba, tenemos que pedirle permiso al espíritu de esa tumba que vamos a utilizar, este, si nos acepta ese trabajo y si nos va a ayudar en la concretización de ese resultado que estamos buscando y qué es lo que le vamos a ofrecer después de que realmente nos hizo ese, 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 ese milagro, esa, 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 esa cuestión, porque de alguna u otra manera estamos inquietando a esa, a esa ente, a ese espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que agradecer de alguna u otra manera. Así es, maestro José, es sumamente interesante y pues bueno, amigos, eso también cabe hacer mención, como se le llamaba hace tiempo, hace siglos, a este tipo de, de, de estudios, maestro José, el estudio de las ciencias ocultas, porque también, también es ciencia, más allá de la ciencia tradicional, esto también es una ciencia incluso más antigua, amigos, y estamos profundizando, desglosando muy a fondo estas mismas temáticas, por lo que amigos, estamos en grado 33, el único programa que trata temas de frontera con objetividad, seriedad, y profesionalismo. Vamos al siguiente corte comercial, regresamos. Grado 33 Y ley de maya, ofrece a usted, lectura de cartas españolas, tarot, limpias, para casa, negocios, y personas, y todo cuanto necesita, para armonizar su hogar, velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal, y figuras de la santa muerte, poderosos amuletos, y más, aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad, y suerte. Recuerde, solo en y ley de maya, plaza comercial, capuchinas, local 34, planta baja, José Chávez, lo atenderá. ¿Tienes un negocio, o una idea, que te gustaría ver plasmado, en una aplicación móvil, para teléfono celular, o smartphone? También, si cuentas con un negocio, una idea, que quieras, tener sus propias animaciones, en dos dimensiones, y en tres dimensiones, y no sabes, quién puede hacerlo, no te preocupes, has llegado al lugar indicado. Contáctate, con Salvador Mora, y también, todo un grupo de diseñadores, en su equipo, te estarán apoyando, a un excelente precio, para crear, lo que tanto has buscado. Aplicación móvil, de todo tipo, y animaciones en dos D y tres D, de todo tipo. Así, que comunícate aquí, a grado treinta y tres, o a nuestro teléfono de contacto, cuarenta y cuatro treinta y uno, cuarenta ochenta y cuatro, cero uno. Te esperamos. No encuentras la luz en tu camino, tu vida está llena de problemas, y ley, que maya es la solución. José Chávez, santero mayor y gran maestro, en lectura de cartas, tarot, caracol, y coco. Limpias para recibir protección, bienestar, salud, y abundancia todo el año. Plaza Capuchinas, número treinta y cuatro, planta baja. Y ley, que maya, el camino a la felicidad. Te advierto, quienquiera que fuere, tú que deseas sonrear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo, aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado treinta y tres. Continuamos. Verito Lamaga Aguilar, Juan Nájera Gaona y Sauliño Medina Barragán. Un gran saludo y agradecimiento a todos ellos. Y se une a nuestro equipo del día de hoy, a nuestra mesa de trabajo, nuestro compañero Francisco Javier Espinosa. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues aquí, viniendo al llamado, cubriendo al compañero Omar, por un percance. Esperemos que todo se resuelva y verlo aquí pronto. Gracias, mi estimado Francisco. Y pues bueno, en la temática del día de hoy, amigos hechizos y contrahechizos, recordemos, son temáticas que valga la expresión. No muchas personas que hemos mencionado en otros programas, Maestro José, que se dicen supuestos, entre comillas, expertos, las pueden tocar. Y realmente el Maestro José Chávez, pues no solamente lo muestra, sino lo demuestra con ese conocimiento de causa y la experiencia de tantos años al respecto, Maestro José. Y también nos viene una pregunta cuando se habla, Maestro José, de los elementales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, ¿qué es un elemental? El agua, el fuego, el aire, la tierra, son elementos naturales y de estos derivan precisamente todo lo que tiene que ver con cada uno de estos elementos. ¿Qué se le nombra elemental? Vamos, la vela a que pertenece. Nada más maneja el elemento fuego o también el aire. El fuego en que se representa en el hombre, en el corazón y cómo se irradia por medio del torrente sanguíneo. El aire, que se representa en el cuerpo, en otro órgano llamado pulmón y esto ayuda precisamente a que el fuego, a que el corazón proporcione vida y tenga esa parte de viveza. Pero también el pensamiento le pertenece al fuego, al aire, porque es un algo volátil. ¿Estamos? El hígado es el elemento tierra y también hacemos uso precisamente de la madre tierra como tal y parte de los elementos que nos proporciona la misma. Y como que, vamos, dentro de la tierra la herbolaria es riquísima y cada parte de la herbolaria tiene cierta clasificación también y podemos hacer precisamente de ahí utilizar los palos. Vamos, te voy a poner un ejemplo. El palo contra daños es el tulipán y en algunos otros países le nombran el mal pacífico. ¿Sí? De ahí podemos sacar polvo, de ahí podemos utilizar la flor, de ahí podemos utilizar... Otra pregunta. En esto de los elementos, como hoy estamos hablando de los hechizos y contra hechizos, ¿se usan los elementos también para enfrentarlos entre ellos mismos y para combatir el hechizo? Para poder hechizar y para poder combatir. Dentro del elemento tierra, todo lo que proporciona la madre tierra, ¿sí? Nos da elementos para bien o para mal. Yo voy a poner otro ejemplo. El guayabo, el abrecamino, ¿estamos? ¿Cómo utilizar esta parte para apoyarnos? El palo matrimonio, vamos, ¿estamos? Que es como una enredadera, ¿sí? Entonces, el palo matrimonio, ¿cómo se utiliza? Tanto para amarrar, ¿sí? Como para hacer polvo y para poder jalar. O también, ¿qué elementos utilizamos para podernos quitar los daños como tal? Recordemos que la misma herbolaria también nos habla cuestiones dulces, cuestiones amargas, cuestiones calientes, cuestiones frías. O sea, hay una clasificación de enorme que debemos de conocer, no nada más es este... Pero también es la... Perdón que me interrumpa, pero la representación de las plantas, por ejemplo, yo he oído que las plantas que tienen punta alejan a las malas vibraciones y las malas energías. O sea, es como que la misma defensa de la planta nos ayuda a nosotros. Vamos, las plantas tienen un potencial mágico, ¿sí? Dependiendo el uso que tú vas a dar, vamos. Si tú quieres hacer un resguardo, una protección para malas vibras y para ahuyentar enemigos y todo eso, yo te puedo recomendar una penca de nopal, ¿sí? Donde tiene espina el nopal, ¿sí? Y donde les puedo hablar el por qué tiene un efecto mágico la espina del nopal, ¿sí? Y qué se le puede meter a ese nopal para complementar ese resguardo, ese amuleto que puede ir detrás de la puerta de nuestra casa. Algo que lo potencialice. O en la entrada, precisamente, de la casa. Y qué tipo de listón va a llevar y qué más elementos pueden llevar. O espina, no sé, de guisache. O está este elemento que tiene que ver con el pica-pica. No sé si ustedes lo conocen. El pica-pica no es el polvito ese que nos venden ya sintético. Vamos en las tiendas, el pica-pica, amigos, es una vaina, ¿sí? Y existe, o sea, debemos de conocerlo. Es una vaina, ¿sí? Que nos ayuda, precisamente, a ahuyentar este tipo de cuestiones. Vamos, otra cuestión que tiene mucha espina es el añil, ¿sí? Y el añil, creemos que vamos nada más a la ferretería y ya compramos una barrita de añil. Entonces, no, existe la planta del añil, ¿sí? Donde se machaca y sale la tintura, precisamente, en la laja, en la piedra. Y que está hirviendo de espina, ¿sí? Entonces, los elementos que nos proporciona la tierra es elemental. El elemento que representa el agua, bueno, pues ya dentro de nuestro organismo es identificado por medio del riñón, ¿sí? Es el que filtra. Es el que filtra, ¿sí? Y dentro de la misma tierra tenemos los ríos flotantes o los ríos subterráneos, que es, precisamente, la parte de venas de la misma madre tierra. Y, por ejemplo, ahí, maestro José, algo que me viene a la mente y quiero compartir contigo y con nuestros compañeros y con los amigos de Escuchas. Escuchas, hace ya una buena cantidad de años, en casa tuvimos dos experiencias. Una es que, de repente, en la mañana amaneció la cochera de la casa con mucha tierra negra. A los años, de repente, también, al salir, y todo me tocó verlo a mí, para variar. Al salir a la puerta de la calle, veo lo que es, en cantidad aproximadamente, lo que serían como dos costales, alrededor de dos costales de sal. Como un cerro, un montón ahí en la entrada, ¿no? ¿Qué significaría esto, maestro José? Pues, evidentemente, gente con cierta negatividad en su cabeza, gente que les tenía cierta envidia, cierta cuestión negativa, y que, obviamente, está manejando cierta maldad. Mira, Chava, el agua y la sal tienen un elemento mágico. La sal es un elemento mágico y se representa como un algo de respeto. Realmente, ahí está el saber utilizar el bautizo, ¿sí?, de parte de los elementos que utilizamos, y el bautizo se hace con el elemento agua y sal, que es como realmente nace parte de una consagración. Si tú ves, sobre todo en las partes donde las culturas son todavía muy arraigadas, la sal se le guarda cierto respeto, ¿sí?, y siempre permanece un vaso de agua o lo regular al lado. Hoy en día se utiliza, pues, más con el afán de maldad, ¿estamos?, de salar a la gente, pero no se requiere costales de sal, ¿sí?, se requiere, a lo mejor, cosas mínimas para poder salar a una persona, perdón que te interrumpa, este, yo podría robarle el rastro a la persona por donde va caminando, ¿sí?, hago otro preparadito más sencillo donde puedo utilizar a lo mejor dos, tres palitos, este, que te van a llevar para abajo y te tumbo. Y no necesito aventarte el costal, el costal de sal. En algún momento de la vida a mí también me pusieron este, kilos de sal ahí en el negocio, unos gatos muertos, unas gallinas muertas. Pero esto habla precisamente de lo que yo mencionaba en la cápsula, gente que cree que las cosas son así porque así se les dijo, porque alguien les guió en este afán de gente que no está bien informada, que no sabe el oficio. El conocimiento, Francisco, el conocimiento, decía mi abuelo, el conocimiento cuesta, ¿sí?, y el conocimiento no es para todas las personas porque no todos tenemos la misma capacidad o la misma mentalidad de poder captar, de poder entender lo que envuelve todo este mundo de la magia y de la hechicería. No todo el mundo puede manejar energía. Todo el mundo lo puede manejar, aunque hoy todo el mundo se dice ser, este, hechicero, curandero, este, todo el mundo se cuelga a seudónimos que tienen que ver con algunos lugares que en su momento, gente de ese lugar, este, sí tuvo ciertos conocimientos y supo manejar este mundo, este, paranormal. O supo investigar y adentrarse a practicar este mundo que tiene que ver con lo paranormal o hoy en día hay quien hasta le da el término de, de, de ciencia inclusive. Este, este, te voy a poner el ejemplo, no, el ejemplo de Catemaco, ¿sí?, en Catemaco existía realmente un hombre conocedor y practicante y que tuvo ciertas consagraciones fuertes, este, don Gonzalo, y que hoy todo el mundo se dice ser de Veracruz y ser de Catemaco. Todo el mundo es de Catemaco. Y todos son sus alumnos. Y todos son sus alumnos. Entonces, no, o sea, el, el poder manejar este tipo de cosas es manejarlo con mucha seriedad y con mucho respeto. Hoy en día yo veo que todo el mundo, todo el mundo, este, quiere hechizar, quiere dominar con una veladora, ¿sí? Y todo el mundo debe ser bajo el color que dice y como le dijeron, porque si no es así, no funciona, ¿sí? Y si no lleva ahí la imagen o la etiqueta, no funciona, ¿sí? O sea, cuando, insisto, la parte es, es tan sencilla, o sea, yo puedo golpear, puedo azotar a alguna persona tan sencilla, a lo mejor con unas velas de cebo, este, negras o unas velas de cebo blanco, si puedo bautizar y puedo hacer. Y te aseguro que te duele la parte donde yo te voy a hacer el, el, el trabajo, ¿sí? Es más, te puedo dejar, este, postrado, en unos dos, tres días ahí sin que te puedas levantar y, y puedes decir, pues, ¿qué me pasó? Esa es la asiática, es esto, es lo otro y, y empezamos a inventar. O sea, yo no, yo no les digo que caigan a un fanatismo, ni yo mismo caigo a un fanatismo, ¿sí? Pero sí es necesario atender los cuerpos, es necesario aprender a conocernos para poder detectar precisamente lo que estamos pasando en los momentos de vida. Sumamente interesante, maestro José Chávez, estimado Francisco. Estamos tocando, amigos, la temática hechizos y contrahechizos. Una temática, reiteramos, que se debe de tocar con el total conocimiento de causa. No sé qué mejor que sea el maestro José Chávez, un experto en el tema, quien nos comparta su conocimiento. Estamos en grado treinta y tres, no le cambie, regresamos. Grado treinta y tres. Y ley de maya ofrece a usted lectura de cartas españolas, tarot, limpias, para casa, negocios y personas, y todo cuanto necesita para armonizar su hogar, velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, con carbón vegetal y figuras de la Santa Muerte, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere la persona amada, llene su casa de prosperidad y suerte. Recuerde, solo en Ineye Mayá, Plaza Comercial Capuchinas, Local treinta y cuatro, planta baja, José Chávez lo atenderá. Así como tú estás en constante evolución, la tierra y sus misterios también evolucionan. Grado treinta y tres. Continuamos. Regresamos, regresamos, amigos, a grado treinta y tres, y tenemos mensajes y saludos de Vero Cervantes Madrigal, Rosalba García, Rochalí Mendoza Vargas, Lupita Arevalo Díaz, Luz Ontiveros, Olga Chávez Núñez, desde Zacatecas, Martín González, Octavio Rueda, Adrián Feliciano, Lilia San Vicente. Un gran saludo y agradecimiento a todos ellos. Entonces, y Maestro José, algo que también me viene a la mente y que considero muy viable, muy importante comentar, mi estimado Francisco, es lo siguiente. Tú comentabas, Maestro José, tanto en otros programas como hoy mismo, que precisamente un auténtico experto, como se le quiera llamar en la hechicería, en la brujería a profundidad, es cuestión de abrir y cerrar canales que lo sepa realizar. Considero, hemos mencionado en programas anteriores, Francisco, que todas estas temáticas van relacionadas y a veces cuando hay personas que se dicen saber de estos temas, pero que no lo saben, pues lo único que hacen es no solamente abrir puertas y entidades, sino que no cierran estos canales y que precisamente es que pasan muchas situaciones con consecuencias, ahí sí, negativas. Y ahí en ello, una interrogante basada en ese comentario, Maestro José Chávez, sería la siguiente. Comentaba en un bloque anterior. Por ejemplo, cuando una persona experto o experta en estas temáticas que sepa cerrar canales, pues obviamente no habrá consecuencias independientemente positivas o negativas para él o para ella. Pero sin embargo, si la persona que mandó a hacer un trabajo de amarre, por ejemplo, decía el ejemplo, de que ya no es tanto para ella, sino a veces se ha dado mucho desafortunadamente, que hay personas que no les importe, destruyen familias, por decir un ejemplo. Tal vez la consecuencia no sea como bien mencionas, Maestro José, a quien hace el trabajo como tal, si lo sabe hacer, de cerrar los canales. Pero si esta persona, con esa intención negativa, que lo mandó a realizar, ¿habrá consecuencias, Maestro? Sí puede traer consecuencias en la parte de la misma familia. Desgraciadamente, a veces pagamos justos por pecadores. Y muchas veces, recordemos que el pensamiento es un elemento aire y es un elemento que tiene poder. El pensamiento tiene poder. Muchas veces no necesitamos prender una vela y un cerillo para decretarle a aquella persona que se caiga y se cae. ¿Por qué? Porque el pensamiento tiene una fuerza magnética, una fuerza energética que te puede azotar, ¿sí? Sabiendo tú utilizar el poder del pensamiento como tal. Cuando la persona aquella inicia un trabajo nada más por destrozar familias, destrozar personas, yo te aseguraba que tarde o temprano va a tener una consecuencia. Hablamos del karma. Del karma, del karma, del dharma, va a tener una consecuencia, ¿sí? Y cuando tú te defiendes simplemente de lo que ya te hicieron, de la mala energía, de la agresión, tú puedes hacerlo a vida y por haber cuestión de maldad. Y yo te aseguro que no vas a tener una parte kármica, ¿estamos? ¿Por qué? Porque simplemente estás desechando una cuestión que no es tuya, que te iniciaron, es un algo que iniciaron. Y por ejemplo ahí, maestro José, algo que también surge la interrogante en base a esta temática muy interesante que está dando, estoy seguro también, amigos, les escucho, ustedes han de tener estas dudas que estoy comentando y estoy tratando de hacer esa sintonía, valga la expresión, para ellos. ¿Qué sería recomendable, maestro José, defensas en general, para muchas personas que digan, bueno, yo quiero defenderme pero no sé cómo, de que sé que X o Y personas me están atacando de tal manera, una y la otra, si ya cuando algunas personas se percatan de este tipo de ataques para destruir familias, etc., ¿es posible quitar eso? ¿Y cómo podría ser, maestro José? Bueno, Chava, mira, yo siempre he creído en las protecciones, los talismanes, las protecciones, amuletos, nómbrale como tú quieres nombrarle, siempre es importante tanto en tu persona como en tu propiedad, en tu casa. Recordemos, recordemos para empezar, que nuestra casa tiene un espíritu y tiene el espíritu del hogar al guardián que nos corresponde como habitantes o como familia y esta espiritualidad va a crecer tan grande, sea tu propia espiritualidad y tu atención hacia la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te gusta que tu casa esté viva. ¿Y cómo va a estar viva? Pues decorándola, arreglándola, pintándola, haciendo inclusive parte de énfasis a la cronometría o colorimetría. Colorimetría, 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 cronometría, que es la parte igual, amigos radioescuchas, y la decoración, ¿estamos? Por eso, cuando uno sale, uno encomienda la casa a su dios, a su santo, qué sé yo, o a su espíritu. Y cuando uno llega, pues también agradece que llega a la casa y todo está bien. Desde ahí inicia esa parte de magia, ¿sí? Otra parte de magia son los lugares específicos en los cuales tú marcas tu identidad y te sientes favorable en tu casa. Vamos, yo te voy a poner ejemplos hipotéticos. Cada uno de nosotros, amigos radioescuchas, tenemos el lugar específico donde nos gusta comer, ¿sí? Y llegamos y nos sentamos en la silla donde a nosotros nos gusta comer, y si comemos en otra silla del mismo comedor, sentimos que... Incomodado. Que no comimos bien, que no nos sentimos bien, y hay una cuestión incómoda. En la sala, perdón, tenemos un lugar específico que nos gusta llegar y sentarnos bien, y nos sentamos y automáticamente entramos al... Es como cuando decimos hogar, dulce hogar, ¿no? Claro. Es una extensión de nosotros. Es una extensión, es una parte vibracional de tu propia energía. Lo mismo a la recámara, a la cama, el lugar donde te acostumbras a dormir, ¿estamos? Está impregnada esa parte de energía. Y voy para allá, ¿sí? Habemos personas que somos renuentes a limpiarnos. Somos renuentes a no creer esto porque es charlatanería, es este... Pues todos los calificativos negativos que puedan darles, ¿sí? Pero se la pasa de genio, todo le está saliendo mal, este... Nomás no concreta las cosas, no le rinde el dinero, y llega la esposa, llega la hermana, llega la madre, pues limpia. Pero es que no se deja, ¿sí? Pues tómate un huevecito, o tómate un limoncito, tómate... Depende el elemento con el cual se vaya a limpiar, ¿sí? Y en lo que el tipo se levanta al baño, limpia ese espacio donde acostumbra quedarse a dormir, ¿sí? Lo vas a limpiar en nombre de él, tas, 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 y lo vas a ver que va a empezar a cambiar, va a empezar a cambiar. Y, este, ¿se puede limpiar con qué? Con la pura energía que deja impregnada. Maestro, así como bien dice Salvador, sabemos que en el público hay mucha gente y muchas tendrán muchas preguntas. Seguramente alguna querrá saber, por ejemplo, un detalle para su casa y un detalle para su negocio. Híjole, yo ahorita les puedo decir, amigos que les escuchan, pueden partir unas mandarinas, ahorita es tiempo de la mandarina. Ustedes pueden partir la mandarina en rajas, pueden ponerle un poco de azúcar morena, un poco de canela en trozo o en polvo, ¿estábamos? Prenden tres velitas, de preferencia amarilla, azul o naranja, o tres amarillas así en triángulo, enfóquenlo hacia adentro, hacia donde está su negocio. Que la punta de señal sea hacia adentro del negocio. Y usted va a ver que va a notar cierta fluidez, cierto cambio en el negocio. ¿Por qué? Porque está jalando la energía hacia adentro del negocio. Y eso después ya se puede llevar a tirar a un río. ¿Cuánto tiempo podría permanecer eso dentro del negocio? Puede permanecer de tres a cinco días aproximadamente. Y por ejemplo, en eso que también bien comenta mi estimado Francisco, maestro José, quiero compartir algo, si me lo permites, maestro José, y con todos ustedes también, amigos redescuchas, que aparte de que me considero tener una gran amistad contigo, maestro José, hubo un suceso que quiero platicarles, amigos, más allá, como bien comenta Francisco, a veces que algunas personas pueden tener algún escepticismo a este tipo de temas. Pero reiteramos, como bien comenta el maestro José, si se realiza con objetividad, profesionalismo y honestidad, pues obviamente son personas y, como él mismo, profesionales. Recuerdo hace ya, va a ser aproximadamente siete años, maestro José, que en lo personal, como comenté, en el segmento anterior, habían sucedido algunas cuestiones, reitero la misma palabra, personales, y siempre trato yo de no sugestionarme, ¿no? Ante todo esto siempre hay que tratar de anteponer una lógica. Pero cuando la lógica ya no alcanza a dar una respuesta satisfactoria, es que pueden entrar otras situaciones y, de manera sucinta, voy a comentarlo. Recuerdo que fui con el maestro José Chávez, le comenté lo que me pasaba y él me dijo, me recordó por lo que comentas, maestro, de las limpias, que si alguna vez en mi vida me había realizado una limpia y yo le comenté que no. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Venta al día, vestido todo de blanco, y te voy a hacer una limpia. Perfecto. Me dispuse a ello, realicé lo que me dijo, fui vestido de blanco, etcétera, y de repente recuerdo que el maestro me estaba, el maestro José me estaba limpiando la espalda con una gallina blanca, maestro, y cuando de repente, mi estimado Francisco, yo sentí, no recuerdo si lo he comentado contigo, maestro José, como si me hubieran dado en la espalda una cubeta de agua fría, pero helada, o sea, sentando hasta me doblé y dije, ¿qué está sucediendo? Y volteé, y recuerdo, se me quedó tan grabada tu cara, maestro José, de seguridad, pero a la vez como de esas veces que tú dices, vamos a decir las cosas así, literal, ¿no? Cuando vas con tus cuates y dices, me van a hacer el paro, ¿no? O sea, así vi al maestro José conmigo, y me acuerdo que me dijo, no te preocupes, chava, todo está bien, y sí me saqué un poquito de, dirían por ahí de onda, y volteo y me dice, mira, quítate la camisa, y recuerdo que la camisa por la parte de atrás estaba ensangrentada, y veo la gallina, y le cortan la cabeza a la gallina, y me dice, písala, y cuál es mi sorpresa, que al pisarla cacarea la cabeza de la gallina, que estaba a un metro de ella ya muerta, ¿no? Y me dice, lo que sentiste fue que salió a través de ti, y entró a la gallina, y de alguna manera, si no me equivoco, traía una entidad oscura, que me habían enviado, maestro José muy fuerte, y el maestro José me, literalmente me la quitó, en ese momento yo me impacté tanto, y también me dio algo de sentimiento, porque cuando te das cuenta de esto, Francisco, dices, ¿por qué alguien me quiere hacer un daño? ¿Cómo te sientes blanco de esa maldad, ¿no? Claro, y cuando pues el maestro José, de una manera, de una amistad auténtica, me da ese apoyo, pues es totalmente igual, igualitario para ti, maestro, entonces cuando me dice todo esto, a los dos días siguientes, después de darme unas características, que tuve que seguir, para terminar de limpiarme de eso, yo sentí como si hubiera corrido un maratón, me sentía cansadísimo, pero a los dos días después, me sentí como dicen por ahí, como nuevo, comento esto compañeros, y amigos radioescuchas, para que realmente, podamos reflexionar al respecto, que el maestro José Chávez, es un experto en el tema, con total objetividad, con total profesionalismo, nos despedimos, mi estimado Francisco, pues hay que recordarle, a nuestro público, que igual puede uno creer, o no creer, pero si se da uno la oportunidad, de abrir su mente, a nuevas formas, de pensar, y de ser, y de actuar, tal vez podríamos, mejorar mucho, nuestra vida diaria, gracias Francisco, nos pedimos maestro José, gracias, hasta bien, y bueno amigos, simplemente, la conclusión, y la reflexión, del día de hoy, como bien decía Francisco, como bien decía el maestro José, también en esto hay niveles, no cualquier persona, está capacitado, mental, espiritual, energéticamente, a manejar, estas temáticas, por lo que si se quieren acercar, a alguien que sea, de experiencia, cabida, sabida, y comprobada, como el maestro José Chávez, y sobre todo, que vivimos también, en un mundo de energías, así que, en todo eso, que para reflexión, de lo positivo, y lo negativo, hemos sido, el maestro José Chávez, Francisco Espinosa, nuestro productor, Efraín Rodríguez Lechuga, Billy Brandon, en Controles Técnicos, todo el equipo, aquí en Portal Hidalgo, Jonathan, de los periodistas, Jorge y Ricardo Hidalgo Lugo, su servidor, Salvador Mora, ha sido un enorme gusto, estar con todos ustedes, nos vemos mañana, porque va a estar con nosotros, el maestro Sato, tratando la temática, precisamente, de la energía, en las casas, no le cambie, mañana nos vemos. Por hoy, tus sentidos fueron alertados, Grado 33, buenas noches, nos vemos en una emisión más, de Grado 33, una producción de Efraín Rodríguez, para Portal Hidalgo Radio.